Hola amigos, estoy de aquí de vuelta en el Tulum Vegan Fest 2017 y quiero mostrar esta receta que estamos haciendo para ustedes aquí. Es una receta muy interesante, vamos a hacer una receta parecida al yogur de fresa, pero quiero mostrarles una variante. Irnos un poquito más allá de solamente el yogur, meterle un poco de proteína, un poco de oxigenación, de productos alcalinos. En este caso voy a usar la alga espirulina, que todo el mundo ya la conoce. Muchísima proteína, muchísimos antioxidantes, muchísimos pigmentos azules y verdes. Que más adelante en otra cápsula les hago un video donde hablemos de las propiedades de cada alimento por color. Los rojos, los verdes, los amarillos, los blancos. Cada color de alimento tiene un porqué. Los amarillos tienen un porqué, los verdes tienen un porqué, el naranja tienen un porqué, pero eso lo voy a dejar para otra cápsula. Este licuado es súper, no es un licuado, es un yogur por lo espeso y por el limón que va a ser alcalino. Entonces, vamos a seguir con la receta. Tenemos dos tazas de avena remojada previamente, sin el agua. Tienen que enjuagar la avena antes de utilizarla. Voy a utilizar, tengo aquí el jugo de limón de dos limones. Dos tazas de piña. Y les quiero mostrar la variante de la espirulina. Y les quiero mostrar cómo en el, esto puede ser un yogur de piña, como para los niños, como para las personas que no les gusta la espirulina. Pero la variante es la espirulina que viene siendo, aporta proteína y aporta muchos pigmentos azules y verdes. Por cierto, los pigmentos azules y verdes ayudan mucho a la médula ósea. Para la gente que ha tenido cáncer o problemas de leucemia, ayuda muchísimo. Vamos a utilizar un poquito de miel de agave o dátiles. Y un poco de hielo. Y acuérdense, muy importante, el punto de sal para todos los licuados. En este caso va a ser un poco de sal del Himalaya o sal de mar. Pero nunca sal del súper, ¿ok? Nunca sal del supermercado. Amigos, les quiero mostrar la consistencia de este yogur. La avena suelta esta, suelta esta como babita, que hace que quede como muy espesito, miren. Ok, pura piña, un poco de hielo, un poco de sal, es muy importante. Aquí no tiene superfoods, es un yogur, es algo como para tomar en las mañanas, no tiene un aporte de proteína aún. Esta es una variante. Lo que vamos a hacer es ponerle una cucharadita de espirulina, ¿ok? Y lo vamos a convertir en un yogur súper proteico. Un poquito de hielo, estamos en Cancún, en Tulum, aquí hay un calor y una humedad. Y siempre ajusten el punto de miel, yo recomiendo maple, siempre al gusto, pero que no lo hagan un dulce. Sino que mientras más fruta dulce le pongan, menos endulzante van a ocupar. Tengo aquí otra sorpresa, miren como queda. Tengo aquí mi última adquisición que son frutas liofilizadas, en inglés freeze dry fruit. Y lo que vamos a hacer, tengo un poco de plátano, piña, se lo vamos a poner. Y tengo aquí mis popotes favoritos hechos a base de lemongrass o té limón. Si quieren convertir este yogur de piña con espirulina, el clásico yogur con cereales, lo único que tienen que hacer es ponerle una cucharada de linaza molida y una cucharada pequeña de chía y lo licúan. Les va a quedar aún más nutrición, más con más nutrientes. Pero eso poco a poco tiene que saber rico para que ustedes puedan entender y disfrutar de esta alimentación. Mi nombre es Miguel Bautista y les espero aquí en este canal que se inscriban. Estamos en el Vegan Fest bien contentos con muchos amigos, con mucha gente. Así que de verdad que sigan mis recetas, que sigan las recetas de otros amigos que están en YouTube, que se beneficien ustedes. La información es gratis, ahí está. Las mejores cosas en la vida son gratis. Las mejores cosas en la vida son gratis. Mi nombre es Miguel Bautista y les espero en el próximo video. Permachef. Pasión por vestir al chef.